Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico para las personas del signo Virgo, el 26 de noviembre de 2019. ¿Cuál es el pronóstico para Virgo el 26 de noviembre de 2019? ¿Cuál es el pronóstico para Virgo el 26 de noviembre de 2019? Ahí está. El juicio invertido. Pronóstico para Virgo el 26 de noviembre de 2019. Juicio invertido. El juicio. Algún acuario que anda jodiendo. Dudas, irresponsabilidad también. Alguna enfermedad que está medio ahí molestando. A ver. Gracias. Acá está volviendo. Bien, Virgo, me llega mucho, sí, porque el juicio es Urano, que es el regente de Acuario, y está invertido, y hay un Acuario, y fíjate que nos habla de, o son dos cosas, o puede ser algún tema de salud, una enfermedad, alguna patología que viene de larga data, o puede ser un Acuario que está jodiendo, que está embromando, el pasado que acosa, y vos querés solucionar esto. Virgo, acá estás vos, el ermitaño. Virgo, querés solucionar esta situación, hay una situación estéril, una situación que ya te agotó, repito, o es una enfermedad, o es una persona, ¿por qué digo una persona y específicamente un hombre? con el cual te acosa en el sentido romántico, no sé, te manda cada rato mensajitos de texto, whatsapp, te hincha las pelotas. Y ya te tiene bastante harta esta situación, más si vos sos mujer, Virgo, ya no tolerás esta situación, el Papa invertido, y te querés liberar del sol, te querés liberar de esta persona que se comunica con vos en el sentido amoroso. Puede ser un hombre, en el caso del hombre Virgo, puede ser una mujer que te está a meter a joder, meter a cargosear, y te querés liberar de esta persona. En el caso de las mujeres Virgo, es un hombre con una comunicación totalmente estéril, infértil, que ya te tiene harta, agotada, y no lo tolerás más. Se pueden dar para los dos casos, pero me llega más para la mujer Virgo, que está un chabón, meta, que mensaje, que mensajito de texto, que whatsapp, que esto, que lo otro, y ya te tiene hasta el gorro, y querés solucionar de una vez por todas esta situación, porque querés estar tranquila, no querés que te joda más. Lo mismo para el hombre Virgo, se puede dar, pero me llega más la mujer. Te querés liberar de una vez por todas de esta situación y de esta persona. Ahora bien, también puede ser algún tipo de enfermedad prolongada, que también te tiene bastante agotada, pero en este caso, te tiene debilitada o debilitado, hombre Virgo. Parece ser que vas a encontrar la solución, reina de bastos, y te vas a sanar. Si recurrís al profesional idóneo, al hombre sabio, el ermitaño, lo que te está diciendo esta carta, dejate de dudas, dejate de dar vueltas, y recurrí a los que saben, y ahí te vas a solucionar y te vas a liberar de esta enfermedad o de esta molestia con respecto a la salud, que ya hace tiempo te está jodiendo, te está embromando, te está molestando. Bien, eso es todo. Por consultas personales, enviame un correo a muysimpletarot.gmail.com Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.